...de las instalaciones visuales y muestras más jugadas Delirio del Poder en la Casa IDB en Acción Hola Bueno, hace 10 años comenzamos haciendo visuales una disciplina que por ese entonces era bastante virgen sin dogmas empezamos a cruzarnos, a conocernos a compartir data, a compartir fechas y a poco se empezó a armar una escena y nos fuimos dando cuenta que para que esa escena se pueda desarrollar necesitábamos lugares aptos, un lugar en común donde confluyen nuestras carreras como VJs, programadores, diseñadores, artistas, etc. que tienen como origen la inquietud constante que tenemos que nos lleva a investigar, a experimentar para poder hacer, concretar nuestras ideas reflexionar sobre ellas para poder así crecer y luego volver a investigar, volver a experimentar y seguir haciendo y así sucesivamente Mi nombre es Lucas DM yo tengo, vengo un poco de la programación, de ingeniería en sistemas y también del diseño gráfico y a partir de eso empecé a involucrarme con ese background en lo que es la realización de las visuales en tiempo real acá los dejo con Martín Morini para que se presente Hola Muy bien la intro, Lucas me preguntó mucho mucho nada para mí fue importante rescurrimos unos pasajes bastante chiflados el hecho de que pudimos dar una charla entre Marchi básicamente porque nosotros no pensamos demasiado muy bien lo que hacemos de hecho nuestra manera de laburar es nos vemos para laburar como mucho cinco veces al año no mucho más que eso así que gracias por la introducción bueno, mi nombre es Martín Morini también me conocen como I Love You soy videojockey soy videojockey y no soy diseñador sino que me dedico solamente a trabajar con video en tiempo real y de ahí todas sus derivaciones actuales también quiero presentar a José Jiménez un amigo, un compañero, un viajero hola bueno, yo soy Fender venimos trabajando hace bastante con Martín y Lucas yo creo que más o menos todos tenemos la misma base los tres venimos de Servilla pero últimamente estamos como abarcando un montón de otros tipos de experiencias no solamente de visuales y un poco de ese es lo que conformamos ahora que decidí ver alrededor del 2005 conozco a José, a Lucas que es Luis Ángelos encender pantallas visuales y a compartir información de cómo trabajar porque lo que pasaba y lo que sigue pasando bastante es que en esos momentos no había mucha información de lo que estamos haciendo tampoco teníamos gente hay que preguntarle no teníamos donde recurrir para buscar información internet recién estaba como explotando en ese sentido y nosotros somos un poco producto de esa generación lo que tratamos de buscar en profundidad o por lo menos lo que yo entiendo es ese pido de confianza generacional y esa es la estructura donde en los últimos años yo por lo menos me estoy basando para poder armar un equipo de trabajo entonces quizás muchas veces no tiene que ver con lo último tecnológico aunque parezca que sí quizás no tenga que ver con toda esa parte de tener sino que me identifico mucho con estas personas que hacen y ahí empezamos a hacer estructuras de trabajo mucho pasando que nos damos cuenta que con este tipo de trabajos con este espíritu realmente funcionan las cosas pueden funcionar a un nivel muy grosso también no es que necesariamente nos juntamos dos, tres, hacemos una cosa y vamos sino que realmente con este espíritu con el do it yourself total de todo podemos llegar a completar estas cosas entre todos lo que hacemos bueno nada nosotros más allá de ser videojocke en un momento la estructura de videojocke o lo que se pretende como una idea básica de videojocke es uno es un limado que pueden enfrentar esa fiesta electrónica eso es una convención simple y rápida nosotros empezamos a tratar de evolucionar más este tipo de técnicas porque no queremos renderer más videos entonces empezamos a elaborar herramientas de videojocke en tiempo real eso nos dio muchas pautas de manejo y efectos en vivo lo que vieron recién eran todos sets de show que nosotros fuimos a hacer Greenfield UMF Mumba elaboramos con toda la oficina electrónica nacional y lo que nos empezó a pasar en los últimos años es que no solamente hacemos visuales sino que nos piden que diseñamos puestas en escena y nos piden que diseñamos puestas en escena porque la estructura básica de donde venimos tiene que ver con la técnica y esas cosas no llegaron tampoco porque teníamos unas tarjetas o teníamos una empresa armada todos los laburos que hicimos nos vinieron a llamar se los puedo asegurar que nunca por suerte nunca tuvimos que levantar el teléfono en algún laburo lo único que hicimos es hacer investigaciones y desarrollos y subirlos a la web nada más y así aparecieron bueno sí en Trimarchi básicamente la producción técnica abarca un montón de áreas como también diseñamos plaza de mayo desde un día y tres en adelante lo que son fiesta el 25 de mayo y democracia desde los escenarios hasta las luces y la parte de video lo que están viendo también en un momento se escapan ahí que es el trabajo actual que estamos haciendo que es hacer todo un nuevo show para Forza Bruta es un nuevo número para un show de Forza Bruta que está en la parte experimental por ejemplo para el trabajo de Forza Bruta no usamos software convencional sino que nos desarrollamos nosotros propios a las herramientas de trabajo y por lo general cuando avanzamos con proyectos de esa estructura y esa escala no hay software que nos que nos que nos dé todas las posibilidades que nosotros necesitamos siempre hiciremos un show audiovisual y lo firmamos porque el objetivo nuestro de esos laburos es hacer instalaciones audiovisuales después lo que funcione hacemos que funcione correctamente pero bueno acá hay un video uno de los videos que filmamos en una de esas noches y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!